Hacia las 8 de la noche inicia en la cancha La Cotraeco el hexagonal de fútbol que reúne a los mejores equipos en torno a esta disciplina deportiva. La dinámica de este torneo inicialmente se crea para darle un espectáculo a la comunidad del barrio y a la comunidad de Barranca Bermeja durante el mes de diciembre, encontrándose con los mejores exponentes del fútbol y de la categoría abierta y mayores de 40 años en nuestro escenario del barrio Galán Gómez, La Cancha Cotraeco. Los organizadores de este evento buscan integrar a la comunidad y hacer del fútbol una gran fiesta. La participación de toda la comunidad los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 de la noche se van a encontrar con unos partidos de alto nivel competitivo y esperamos que todos puedan venir al barrio Galán y encontrarse con un buen espectáculo. La seguridad también ya está dispuesta en la zona para que todos los asistentes puedan disfrutar de este evento. La invitación queda abierta. La Junta de Acción Comunal del barrio Galán Gómez se permite invitar a toda la comunidad del barrio y a toda la comunidad de la ciudad de Barranca Bermeja a disfrutar del espectáculo del fútbol en el primer hexagonal navideño este miércoles a partir de las 7 de la noche el partido de categoría abierta y a las 8.30 partido de mayores de 40 años. Esperamos que sea el disfrute de todos y que tengamos una participación masiva.